Desde los temas grabados por Miguel Ángel Azul, entonces vamos complaciendo Rancheras 2015 Vamos a complacer a la primer pareja Nunca creí que tan grata me fuera tan traicionada Y que la traición que me hiciste no se queda como quiera Recuerda que me ayudaste Una pasión verdaderada Si quieres otro cariño Por ti no me lo necesitas Y mira que si es hombrecito Arreglaremos las cuentas para que vivas Y ya que conmigo te vamos a empezar Puedes tener tres o cuatro Para que goces No olvidar Pero no olvides mi grata Que fuiste la preferida Que yo soy Que no soy Hombre Estos que nunca se olvidan Insupreble La Jueva Era Voy a hacer De cuenta que exististe Y tú dejé La vida que un día me viste Y ya no ve Todo nos equivocamos Y es mejor Y es mejor Que otros caminos sigamos Que en esta despedida Se por el bien de todos Y pensar de algún modo Para vivir sin ti Tengo que nadie más Te amará Te amará Como yo Y más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte Que a ti he llegado tarde Que no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré Y por ti, un viaje simboleto y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Si hay que uno que se puede, pero no te vuelva Verás que no hay cambiado, te llego ya en apoyado Tal vez igual que ayer, quizás te comentará Y al suelo me miraron llorando Y no me da vergüenza, ni aun con la experiencia que la vida me dio A tu amor yo me aferro, aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar A tu amor yo me aferro, aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar De que manera te olvido, de que manera yo quiero Este cariño maldito, que hallaría tremenda a mi corazón De que manera te olvido, si te vio en cualquier querer Y tu no quieres ni verme, porque te conviene, callar nuestro amor Para que encuentres la felicidad En esta carta encontrarás el doloroso verso 3 Mi despedida Mi despedida Para que encuentres la felicidad Te dejaré libre Te dejaré libre el camino Que ha comprendido mi corazón Que solo fui un tropezón En tu destino Entre estákido La learnedidad Comunicación Colocante El amor El amor El amor El amor El amor El amor She... El amor El amor El amor El amor Quien va a tener Sé un amor Y trabaja esta tarde para que el chico no le falte nada En el cielo de amor ella me espera enamorada Ella a veces se olvida de las bellas importantes La tuya me espera de siempre por el bolsar Pero ella siente que el amor se está acabando Que algo se está pagando, la pasión se confió Y ella quisiera decirle, y ella le quiere decir Que le haga un beso, que le haga un arroz Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Y como siempre el aplauso respectivo para el convite El convite de mi pueblo, el tradicional